No se tiren, caí dos de ellos en core Ok, no te tire vos allí Yo vengo a la core, hay dos subiendo a corrientes Uno sube, CFOX Acá está Acá, acá, acá Se mete a base, se mete a base Ya que solo hablen cuando sea necesario No vayan todos si se launchean o algo Y siempre, por ejemplo, si se tiran corrientes conmigo Con alguien, alguien a bici, todos shooten, ok? Siempre vamos a jugar así Vamos chicos, no hables practicado tanto para nada Y comenzó, vamos Eh, se me buggeó el mouse ¿Cómo no habrás que se? Ya estoy Ok Cuidado, no No voy a tirar, no voy Agua, agua Voy a tirar rápido, che Voy a tirar el aire en el diamante de arriba, porque no lo mantenemos Ahí uno tiene su cañón derecho, me voy a hacer enamorado una vez Chicos, ellos se van a lanzar re rápido Sí Sí, ya tenían su cañón hecho Y va a falta que se hagan armor, no más Entonces, todos, todos se van a hacer armor Entonces, todos, todos se van a hacer armor No, no, no me preocupan Entonces, todo ese trabajo no hay No hay ni pensamiento Es como si no hay nada Se está haciendo مختunal Sin duda No, no hay ni pensamiento que es lo que hagan Hay 50 y yo se tiran Y ellos se van a lanzar Voy más, voy más para aguantar Les voy a estar lanzando cañón continuamente para que no hagan nada Si, si, si Sí Eh, avisen cuándo se van a lanzar si ellos se launchan, por favor Ya Puede haberme hecho, che No ocurre... No疲ドン ¿Pero cómo se llama? Uno señor se lanza ¡Se lanzaron! ¿Dónde? Dos, dos, dos Corre, eh... Yo voy, yo creo que vaya uno, loco Yo, yo no puedo Suba, se murió Uno murió, otro ¿Uno murió? ¿Vosotros? Sí, uno murió ¿Eso fue un diamante o no murió? Va a entrar a base, va a entrar a base, espera Son dos, un diamante, son dos A uno, no se veía, loco No, son dos Acá está, lo estoy shuteando No, 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 no Hay uno más abajo, hay uno más abajo Sí, Fox Venga, la core Vamos, chill Todavía no se tiren, caí dos de ellos en core Ok, no te tire a vos, allí Venga, la core, hay dos subiendo a corrientes Uno sube, sí, Fox Acá está ¿Perdónde? Acá, acá, acá Se mete a base, se mete a base Me quedo campeando a Tena Toma, lo hice Bien, carajo Me hago la otra ¿Y dónde va? Creo que viene el cofre, se viene el cofre Toma Quedó una pieza No lo veo, no lo veo ¿Qué pasó? Se tiraron a corrientes Alguien le shutee No Yo le shuteo, pero, o sea Hay uno en core, se rompió sus ligeros Está en la antena, está en la antena Subo, subo No puedo subir, loco Necesito ayuda Que alguien vaya Che, no hay nadie Estoy buggeado Bueno, te voy a subir ¿Está buen chido? Sí, 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 sí Necesito subir, va Buena, loco Buena Suplis Graniti, intenta matarlo, por favor Sí, 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 es lo que voy a hacer Yo voy a aguantar acá Suplis Está yendo a Suplis Buena, Suplis Lo boté, caeo Lo maté, lo maté, lo maté Bien, gracias Lo maté Está yendo a Suplis Está, la antena, no lo coge Venga, por favor Es que yo no puedo Lo coge, ¿no? Es que, si pudiera voy, pero no puedo Bueno, está subiendo la antena Ok No, está acá en Suplis todavía Venga, que venga alguien Voy yo, voy yo ¿Dónde está? Está por ahí Ahí está Creo que yo va por la defensa de Core Está estuñilando por Antina, ¿no? Yo escucho bloques acá Yo voy a hacer la antena Así que tengo cuidado Avisa por algo Lo veo, lo veo ¿Lo matás? Estoy en eso Por acá, por acá, por acá Buena, muerto ¿Lo tiraron? Sí Murió, murió, murió Se van a lanzar, se van a lanzar Yo estoy en dos, yo estoy en dos Sí, fuck, sí, fuck Yo estoy en dos, yo estoy en dos Lo lanzo, cañonazo Lo lanzo, cañonazo No, fallé ¿Cayeron ya? Van a lanzar dos full diamantes Buena Seguí así Voy a guardarlo para el momento exacto Coméselo para el momento exacto Lo uno no Cuidado, se la unchean creo Se la unchean ¿Te lanzaron? ¡Les di, les di, les di! ¡Buena! ¿Todo? Le bajé mucha vida Lo que sé es que le bajé mucha vida a las dos Vale, que los está jodiendo bastante ¿Eh? ¿Dónde tienen su lanche? ¿Atrás de ese? ¿De eso, no? Acá están, o sea, en el medio Golpe, ahora le mueve, aprovecha Maté a uno Buenísimo Creo que... Bueno Toma Bueno, brudo No, está en su core No, morí, morí El core de yo tiene... NP, NP Es el defensa y dos personas No, no Se la unchean, eh ¿Se la uncheó? Se la uncheó uno Sí No llegó No, no, no Muy bien La, 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 la está mal Denle Intento tiene el Icarus O sea, ahora debe que la sea por desilutible o algo Nos ha dado cuenta, Frank Van a ser otro Icarus, ¿no? Denle No puedo Están chuteando los de arriba Ví Chúrate, no Subió 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 Se tiró, se tiró, no Dos van, eh No, no No, dale Pero, shútenle Que puede ser muy buena esta Que si, si los matan... Dale, 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 ayútenlo Ayútenlo, ayútenlo Ayútenlo, ayútenlo Él le pegó uno Le dio uno Le dio uno Chútenle dos, shútenle dos Chútenle dos Chútenle dos Chútenle dos Lásate, Yajiro Como puedas Estoy debajo del core Bueno Ellos ni cuentas han dado que se hace más, eh Yo sé, yo sé, pero son tres en el core Tres, LOL Si, dos Con que touchés estaría buena Si, con que touchés aguantamos y ganamos No, no puedo nada, no puedo nada, loco Lo dije de broma No, no, no importa No, no, no importa No, no ¡Toma! ¡Bien, ganado! ¡Toma! ¡Lo destrozamos! ¡Vamos arriba! ¡Loco! Yo estaba tan concentrado Que se me quitaron los nervios por un segundo Para que ni siquiera pensaba que iba a torne Ni me vieron ni ya Me dio risa Llego hasta aquí Muy buen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!